Ahora queremos conectarnos con el presidente de la fundación Getat, el ingeniero Jorge Enrique Leal Rodríguez. Él está con nosotros desde Colombia a través de la aplicación que siempre le hemos enseñado a utilizar, que es OVO, una aplicación totalmente gratis. Y pues tenemos ahora con nosotros a Jorge Enrique. Muchas gracias por estar desde Colombia aquí con nosotros y queremos una vez más agradecerte porque sabemos que tú fuiste uno de los ganadores de este premio en la sesión de educación. Y queremos que nos platiques primeramente de qué en realidad te motivó, qué es la fundación Getat y cómo lograron ustedes ganar este premio. Pero primeramente, gracias. Hola Charles, muchas gracias por tu invitación a este programa. Bueno, la fundación Getat es una entidad sin ánimo y lucro, fundada ya hace seis años. Surgió como respuesta a ciertas inquietudes que tenía en ese momento sobre los problemas de la humanidad, que aún todavía siguen, el hambre mundial, la desnutrición, la pobreza extrema, la discapacidad, la exclusión social, los problemas sanitarios. Y pregunté yo a una persona que tenía para apoyar, hacer algo en esto, salvo de pronto apoyar una entidad, una obra calitativa, o esperar que los avances tendrán alguna solución a esas situaciones. En ese momento, tenía únicamente mi experiencia como desarrollador de software en un banco, y observé que con mi trabajo, cada vez que yo desarrollaba un programa o algo, siempre tendía a mejorar la calidad de vida de esas personas. Entonces me pregunté si sería posible. ¿Qué es la fundación Getat? ¿Qué es la fundación Getat actualmente con esas herramientas de forma gratuita para toda la sociedad? Muy bien. Yo quisiera, como decimos nosotros acá en Dominicana, aplatanear un poquito lo que está haciendo la fundación, porque es algo muy loable el hecho de que la fundación esté haciendo este trabajo totalmente gratis. Me llama mucho la atención porque el simple hecho de que en América Latina tengamos más de 275 millones de personas discapacitadas que no tengan en realidad la facilidad de... Y en la mayoría de veces son personas vulnerables, de escasos recursos, que no tienen en realidad modo operando de poder tener muchas facilidades. Entonces, me llama la atención que aquí en República Dominicana, por ejemplo, tenemos más de un millón de personas discapacitadas, de los cuales 63% de ellos no tienen ingresos porque sufren discriminación al momento de buscar un empleo porque tienen cierta discapacidad. Y no pensamos más allá de cómo proveerle a esas personas un modo operando de vida que puedan ganarse la vida aún teniendo una discapacidad. Por favor, menciónanos qué hace tu página, la Fundación Getat, para traducir lo que es cualquier escrito, cómo un padre se involucra con un niño que tiene discapacidad, cómo un padre se involucra y cómo esa herramienta le puede ayudar a ese padre o a esa madre para ayudar a su hijo a educarse aún teniendo ciertas discapacidades. Correcto. Tú lo has dicho, los problemas de la discapacidad y la exclusión social es muy grande. Aquí en mi país también estamos hablando cerca de un millón de personas sordas, por ejemplo, en su momento también personas indiventes, pero el drama que viven las personas sordas es un drama de aislamiento total de la sociedad porque la sociedad las excluye al no conocer su lengua materna, que es la lengua de señas. Por lo tanto, estas personas viven aisladas de todos los procesos sociales, culturales, empleo, pero también la sociedad no tiene la culpa porque no conoce o desconoce esta lengua de señas. O sea que la sociedad no tiene las herramientas para hacer la inclusión social de estas personas a nivel de empleo, a nivel cultural, a nivel de educación. Las personas tienen que ser bilingües, como tal, o sea, saben su idioma materno y la lengua de señas para poder incluir las personas sordas. Entonces, hemos creado una herramienta de manera que a la sociedad le llegue de forma fácil, a través de los celulares, a través de la internet, un sistema parecido a Google Translator que hace traducción de su idioma español, inglés y francés a la lengua de señas. Para empezar a acercarse y apropiarse con esta lengua, de manera que un padre de familia o cualquier persona que esté en la lengua de señas puede entrar a nuestro portal, abrir, por ejemplo, a través de nuestras herramientas y empezar a hacer una traducción, una aproximación, a una apropiación a esta lengua de señas, profesores, y antes empezar a abrir la sociedad a las personas con discapacidad. Jorge, para mí es muy interesante ver la labor que ustedes hacen porque me lleva a pensar muchas cosas. Es decir, una persona no vidente, ¿cómo ustedes la ayudan? ¿Cómo ustedes le facilitan la tecnología gratis, además, que usted la puede tener en su celular, la puede tener en un computador totalmente gratis? ¿Cómo la fundación le ayuda a estas personas que no son videntes? Ok. Entonces, el problema principal de las personas con discapacidad es el acceso a la información. Una impresora braille es muy costosa, cuesta alrededor de 5 mil dólares, no se producen en el país y no hay que importarlas, de manera que no está asequible para todas las personas. Así mismo, las herramientas de escucha que le permiten tener un texto tampoco son disponibles, o sea, son licencias que es necesario comprarlas y que no todo el mundo tiene acceso a estas herramientas. Entonces, pensando en esta situación y sabiendo que no se pueden adquirir impresoras braille, diseñamos una solución muy sencilla realmente que consiste en un servicio en la página web donde una persona evidente o el que necesite, coloca un texto y el sistema lo puede leerlo utilizando las herramientas de Google que se llaman 2.000. Con esa puede leerlo a español o a inglés y adicionalmente puede imprimir el sistema en una impresora corriente en braille. Pero entonces, la diferencia es que uno puede imprimir al revés, o sea, él invierte los puntos para que una impresora común y corriente saque una hoja de papel y ya después una persona vidente con un solo, con un esfero se carga. Disculpa que te interrumpa, barajándola un poquito más directo, una impresora Wright cuesta 5.000 dólares para una persona más o menos imprimir un texto y que lo pueda leer con las manos, es decir, con los dedos. Ustedes crearon un programa que la persona no tiene que pagar esos 5.000 dólares para que, para que esa persona imprima en un printer común y corriente de casa. Ustedes crearon la tecnología, lo viran, le dan la vuelta, el padre o la persona vidente le pone los puntitos al no vidente y prácticamente lo puede leer a un costo insignificante. ¿Esa es la idea? Correcto, sí, tenemos, sí, esa es la idea, ya tenemos información y estudiantes que actualmente estudian y adelantan sus carreras utilizando esta herramienta, porque toman los textos, lo colocan, los imprimen, los leen, los leen, los leen, la matemática y pues esto les soluciona un problema, pues que tienen en su diario vivir. Eso para el caso de las personas invidentes. Yo quiero que tú me menciones que sea dos ejemplos. De lo que la fundación ha aportado, yo sé que son muchos, son decenas o cientos, pero personas como conversábamos anteriormente, cuadraplégicos, yo quiero que tú me deas algunos ejemplos, dos o tres, para nosotros tener una idea, cómo ustedes están aportando con las tecnologías a mejorar el estilo y la calidad de vida de estas personas. Ok, tenemos, como te comenté, el caso de personas invidientes que estudian a través de nuestro software de transcripción a Braille. Tenemos padres de familia que tienen niños sordos y obviamente no conocían la lengua de señas, no han podido involucrarlos en una escuela porque las escuelas tienen que ser los docentes bilingües, pero ellos están utilizando el traductor para aprender lengua de señas y así ayudarle a la tarea a los niños y empezar a aprender este lenguaje. Tenemos adicionalmente otras herramientas que ofrecen, que buscan, por ejemplo, ofertas de empleo para personas en condición de discapacidad, otras herramientas que clasifican alimentos para ayudar en la consecución del primer objetivo del milenio, que es ayudar a superar el hambre mundial y la desnutrición. Esta información es necesario digitarla, así como hay que digitar todas las señas. Entonces nosotros armamos una infraestructura con personas en condición de discapacidad, sordos, intérpretes, madres de cabeza de familia, que trabajan de forma remota. Tenemos el caso, por ejemplo, un cuadripléjico que trabajaba con nosotros digitando información desde su casa. Además, pues no por nuestros recursos no podíamos, no le podemos pagar de todo a estas señoras o a estas personas, les pagamos al Estado, pero es una ayuda que les está permitiendo empezar a pensar en que las personas pueden ayudar y pueden colaborar desde su casa, ayudando a digitar información, siendo útiles para las personas, porque en realidad me he llevado muchas sorpresas. Por ejemplo, la persona cuadripléjica que le comento, yo tenía mis propias precondiciones pensando que no iba a poder rendir y resulta que esta persona, cuando una persona normal hacía cinco registros, esta persona arrancó y hacía diez, veinte, treinta diarios. Yo le preguntaba, pero ¿cómo es posible que usted con la boca me esté haciendo eso? Me dice que, me dijo, lo que pasa es que estoy tan agradecido que es la primera vez que pude aportar con una bolsa de leche en mi casa. Entonces, pues son historias de vida que yo sé que van mucho más allá que cualquier otra experiencia económica o cualquier cosa. Yo pienso que la tecnología es la respuesta para ayudar a la sociedad a cambiar y a tener un impacto significativo en las personas que más lo necesitan. Perfecto. ¿Cómo las personas pueden ponerse en contacto con ustedes, ayudarlo, donar, en realidad ayudar a una causa benéfica como ustedes lo hacen totalmente gratis para la humanidad? ¿Cómo se pueden ponerse en contacto con ustedes para, si alguien está viendo este programa, pueda de una u otra manera ayudar a mejorar la razón social de la humanidad así como ustedes lo hacen? Ok. Necesitamos que todas las personas visiten nuestra página que es www.hetah.net y empezar a crear una cultura de visita y de uso continuo de nuestras herramientas. Ya que el modelo de negocio que hemos concebido de apoyo a la sociedad está basado en el uso de las herramientas de este portal. Entre más personas visiten nuestras y usen nuestras herramientas, pues existirán más empresas socialmente responsables que estarían interesadas en pautar con nosotros y apoyar nuestra labor. O otras personas que se sensibilizan ante las problemáticas del mundo y piensan que la solución a los problemas de la humanidad está en apoyar y en buscar el desarrollo de estas herramientas. Entonces, lo primero que necesitamos es empezar a crear una comunidad alrededor de esta página web, empezar a tener muchas visitas para que así mismo sea un sitio atractivo para las demás empresas, para los inversionistas, de manera que pauten de forma socialmente responsable. Nosotros lo llamamos marketing social responsable. Es decir, no la venta de un artículo de forma comercial, sino una pauta comercial, pero que está inteligentemente puesta para apoyar en la solución de problemas humanitarios. Ese es parte de nuestro negocio y de lo que hemos concebido para poder darle una sostenibilidad a la fundación. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Te agradecemos. En otra ocasión estaremos hablando de otros proyectos que la fundación tiene y queremos agradecerte tu participación con nosotros en este día. Muchas gracias, Charle, por invitarme a tu programa y con mucho gusto estaremos pendientes para ti y a toda la comunidad. Muchas gracias por escucharnos y espero que disfruten las herramientas y lo que la fundación tiene para ofrecerles. Muy bien, señores. Muy bien, señores.